Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, familiares, compañeros estudiantes de diversas escuelas y colectivos marchan en la Ciudad de México para exigir verdad, justicia y encarcelamiento para los responsables. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se suma a la manifestación de trabajadores automotrices en huelga. En una muestra de apoyos sin precedentes para un movimiento sindical, el mandatario dice a los huelguistas que continúen su lucha porque merecen el aumento salarial que solicitan. FIFA trasladará más de 100 plazas de trabajo desde su sede en Suiza a Florida, donde una creciente fuerza laboral se aboca de lleno a la organización de la Copa Mundial de 2026. La mudanza deberá estar completa para agosto de 2024. Shakira es de nuevo acusada de evasión fiscal en España, ahora por 6.7 millones de euros en relación con sus ingresos de 2018. En un comunicado, fiscales de Barcelona señalan que la cantante colombiana recurrió a una compañía basada en un paraíso fiscal para evadir impuestos.